Elena regaña a Valentina, Ricardo arruina a desfile de Yolanda, avance capítulo 40 de Diseñando tu Amor. Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas. En esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo el día de hoy, capítulo 40 de Diseñando tu Amor. Y es que en el avance pudimos ver en primer lugar que Claudio va a estar platicando con Consuelo acerca de todo lo que ha sucedido con Valentina, donde finalmente Claudio va a romper en llanto al sentirse obligado a renunciar a su amor, amigos. Y es que lo que Consuelo le dice, pues es que nadie tiene la nobleza de él. Pero pues donde va a influir todo esto que le dijo la doctora hace unos días, acerca de que Ricardo tiene los días contados, ya sabemos que no es cierto. Solo lo hicieron para separarlo, por lo que Ricardo y la doctora sí estarán cumpliendo su cometido. O sea, separar a Claudio de Valentina. Y es que lo que decimos todos es que Claudio y Valentina de paso no deben caer en los chantajes de Ricardo y de la doctora. Que no hagan caso, que continúen con todo esto de su boda. Pero pues al parecer no se va a poder lograr, amigos. Ya están a nada de separarse. Ahora que por otro lado, Valentina también va a estar hablando con Doña Consuelo. Doña Consuelo va a ser muy famosa el día de hoy. Y es que va a estar contándole de que Valentina ya le dijo a Elena que pues Yolanda le robó sus diseños. Algo que ya le había hecho a Elena anteriormente. Pero donde aquí Valentina le va a estar diciendo a Consuelo que también se le salió decirle que también se le había aplicado a Consuelo. Y es que pues Consuelo tenía sus propios planes y va a decírselo a Elena. Pero pues la seguía interrumpiendo Mina o Leonardo o el propio Héctor. Pero pues finalmente se va a enterar a manos de nada más y nada menos que Valentina, amigos. No sabemos qué vaya a pasar, cómo lo vaya a tomar Elena. Si vaya a creer que es cierto o no. Lo que seguro es que eventualmente Consuelo también va a estar interviniendo en la casa de modas de Elena. Ya que si se entera que tiene también talento como Valentina o como Mina. Pues va a ser un arma muy buena, muy poderosa. En contra de Yolanda y Patricia, amigos. Ahora que también el día de hoy vamos a estar viendo todo esto que habíamos checado anteriormente en el avance semanal. Donde Valentina está como casi no le arreglos al vestido principal de Elena. Ya que le habían robado el otro, este Leonardo. Pero donde Elena pues no sabe todo esto, lo desconoce. Entra, dice cómo te atreves, la regaña como vieron en el título del video. Ya que verá a Valentina modificando el vestido. Pero pues no es que lo esté modificando, sino que va a ser un diseño, un vestido más bonito, más impresionante. Ya que el vestido principal, como les había dicho, se lo van a estar escondiendo. Se los va robando Leonardo, pero todo esto no lo sabe Elena. Y esperemos que no tengan conflictos previo al desfile que es el día de hoy finalmente. Por cierto, después de 40 capítulos nos regalan el desfile, amigos. Y donde finalmente el día de hoy vamos a ver esta escena que habíamos checado en el avance. Donde Ricardo se va a estar desmayando, amigos. Se desmaya en el desfile. Finalmente no fue Elena, no fue Valentina quien la arruinó el desfile a Yolanda Paratas. Sino finalmente va a ser Ricardo, amigos. Ni es que por chistosito, por andar mintiendo, por andar chantajeando a Valentina. Se me hace que en una de esas sí se va a estar yendo. No se va a ir lo más seguro. Pero pues este desmayo va a querer significar otra cosa, amigos. Y pues todo esto puede cambiar la forma en la que Ricardo y la doctora se han comportado. Y pues como les dije, Ricardo es el que le va a costar todo a Yolanda Paratas. Donde algunos comentan que la novela está como que yéndose muy lenta. Pero pues esta semana siento que agarró como que más ritmo. Ya va como que tomando más forma. Pero pues si todo esto del desfile se lo hubieran hecho antes. Porque si le hicieron mucho, mucho, mucho ruido. Y pues al final pues no creo que esté como que tan impresionante. Y lo más relevante va a ser lo de Ricardo, yo creo. No creo que suceda algo mejor. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? No se pierdan el día de hoy diseñando tu amor por las estrellas. 4.30 a la tarde. Si les gustó el video no se olviden comentar, suscribir, compartir, activar la campanita de notificaciones. Para que de esa forma YouTube les avise que a que publico no olviden de este su canal. Madison Novelas. Y pues nada amigos, me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau.